fusión bolichis con buena técnica, buena velocidad, buena vista veamos que trae este braque ya vieron los botones empezó vemos la bolita del Kenzo buen ataque para mantener la distancia del Kyo ahí el auper con macabro la bolita tenemos una presión buena y ejercida por el Kyo veamos el combo, empieza, confirma y dropea vamos al Kenzo se vende, suicidio no confirmó la super oye excelente auper co vemos los movimientos rápidos del Kenzo Kyo no comen venta confirma el combo y se acaba la vida del Kenzo escucha lo que es una cebolla excelente los movimientos del Kyo vemos como le irá al Señor y ahora un Kyo bastante rápido pero el Kyo con su salto lo mantiene controlado ahí lo vemos confirma la reca vamos al Yori con el acoso lo logra eso era como la hace tiene que traer gachado y tiene que pegarle primero pero el golpe tiene que tocarlo tiene que tocarlo y tiene que caer gachado excelente movimiento de parte del Yori es lo que trae bastante rápido tan cagada confirmó la especial si el acoso casi lo ataca con la escuelita la aclamación excelente como se pierde esa vida ahí vemos el boxing excelente excelente aborto bueno, bueno, buen movimiento esos son los movimientos que salen bajo presión vemos al Kyo empieza un Kyo bastante acosador y nos vamos al último asalto el último personaje de cada uno vamos a ver un Kyo con una ligera ventaja de dos barras Kuchen con una ligera ventaja de golpes más fuertes vamos al Kyo el Kyo no sabe que mierda hacer contra las cuerdas vemos al chen acosando al Kyo come el top ahí lo vemos ahí está el combo para arriba ahí no confirmó ahí está ahí lo tiene contra la pared el chen sale de la pared jugando por dentro vemos al Kyo aquí yo puedo a ver escuelita 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 el beso yo de la barra hay el combo primero voy para bolitas bolitas señores excelente round no sabe ni que hacer que puñetera busquen el pumper susto papa busquen el pumper nos estamos grabando tiene fobia la cámara caballero tenemos un Kenzo confirmando bastante rápido excelente movimiento ya sabe acá no tenemos culo por el gusto hay el Kyo comienza con el acoso en la esquina el Kenzo lo mantiene a distancia con la bolita el operco el operco el destino la bolita el operco el destino a ver está asustado lo vemos un Kyo acostando confirma el combo como si no se le queda excelente movimiento excelente ejecución sigue buen daño el Kenzo quería mantenerlo a la distancia y no pudo excelente nivel en los competidores del comienzo de hoy vemos al Yori contra el Kyo pelea adelante Yori bastante bueno muy acosador con el Kyo que sabe como mantenerlo a distancia buenos movimientos ahí confirma el combo de la esquina se ha serio de perco confirma con la super y ropea sigue con el acoso buena AR bastante bueno el movimiento del Kyo buena velocidad buena reacción dice duende esto no se queda así duele de Kyo hayamos el Kyo confirmando el agarre sigue con los dos masajos casi confirma empieza el Kyo del duende haciendo buen daño confirmó el movimiento y la super casi confirma el combo dropeo vemos al Kyo de bolichis contra la cuerda super coin y es para salir del ataque mantiene con una serie de patadas y gana el round dice que menos 3.1 vieja regla del cop menos 3.1 vemos al Kyo diciendo que no él tiene que llegar al último muñeco vemos al Yori atacando agarró le quedó el último el último percote y gana el round el Yori se empató esto uno a uno duende uno boliche uno excelente nivel último round golea gana cero un nervio en la cara de los competidores vemos esa mirada fría y calculadora y empezó el Kenzo un Kyo acosador el Kyo que le hizo el año en alto confirma los movimientos buen combo buena ejecución termina con un leve operco ahí el operco el destino de parte del Kenzo suicida ahí confirma otro combo esto será un daño bastante bueno prefiere no terminarlo excelente operco vemos como lo mantiene contra las cuerdas con la bolita le sirvió el movimiento vemos el Kenzo una manera bastante difícil de acosar y muere el Kenzo en el segundo round vemos un Kyo bastante bueno en ataque el operco que lo frena lo mantiene a distancia punta de magia el Kyo parece buscar el combo y lo ha confirmado tiene contra la cuerda excelente ejecución de parte del Duende Koff y lo termina con una brutal Hidden exacto esto no es de ganar esto es ganar con estilo vemos los dos movimientos excelente acoso de parte del Kyo del Duende y lo confirma el combo en la esquina sigue el ataque no falló un perco en IEX para salir del ataque el acoso y el Kyo quiere seguir ahí y menos 3.1 ese boliche que puede todavía puede tenemos a un llory desarmado sin especiales pero con medio drive veamos si serie de abortos ahí y gana el llory de Duende buena competición muchachos excelente round siguiente combate